Ritmo Cá Jefe Amare el Sudebet A laqualσιza La Masselló Se Esangan A las masSON a estos Pais A dos Pais Díganos de cabuelo, baila en su etapa, oye Díganos de cabuelo, baila en su etapa Ya pasa en la centro de la pista Toda la familia que baila el judío con la quinceañera Y ambas ni su beja, tu marido por ahí No se vuelan a ser muy alentado, a ver si no llega Ay, su etapa, oye Díganos de cabuelo, baila en su etapa Ay, su etapa, oye Díganos de cabuelo, baila en su etapa Ay, su etapa, oye Díganos de cabuelo, baila en su etapa Ay, su etapa, oye Díganos de cabuelo, baila en su etapa Ay, su etapa, oye Díganos de cabuelo, baila en su etapa Díganos de cabuelo, baila en su etapa Le cago en la barrio 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 2 1 2 2 3 1 3 1 2 1 1 Y se wama y salí, se wama yo, fluyo urlaba Debo a mi salí, debo a yo, tu llamo en la mano Amanece yo, tu llamo, chalala 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 Y no me lo le, en chila va a bo Uyabasas, la vamos a llaneme Ay, si le va, tu comi, chalala Y no me lo le, en chila va a bo Pernas y no me lo le, en chila va a bo Se no el tiempo pues me lo le, en chila va a bo ¡Ay, dile, primo! ¡Se nos da igual, pobre, nací en el chivinita! ¡Ay, yo, no llame yo! ¡Se nos da igual, pobre, nací en el chivinita! ¡Ay, yo, no llame yo! 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 ¡Usted reparca, se me imagina que comer más un kilo de jabón, hombre! ¡O no! ¡O no! ¡Ay, yo, no llame yo! ¡Ajúdenlo! ¡Se guayó! ¡Police mayor! ¡Police rapacerú! ¡Ya no dice que iba! ¡Se guayó! ¡Police mayor! ¡Police rapacerú! ¡Police rapacerú! ¡Ay, eh, eh, eh! ¡Se guayó! ¡Police mayor! Lleva para cero, ya les dice que ya va Se va yo, se va yo, se va para cero Ya les dice que ya va a ser la verdad Y vas a mi supeca, ya les va a caberlo Chavo y te vas, oye, 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 oye Y se va yo, se va yo por ti Uy, yo, 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 se va yo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!